Una obra que ya en parte estaba realizada y que tendría su ampliación es la óptica comunal. El miércoles en Consejo Municipal será la votación para aprobar los recursos del proyecto de aplicación de esta óptica. Muy importante justamente tener una óptica comunal que colabore finalmente con nuestros vecinos. Nosotros ya construimos lo que es el edificio y el día miércoles se presenta el proyecto para el financiamiento, porque es municipal, 60 millones de pesos están los recursos y de los 60 millones de pesos, 40 son para comprar los implementos, que son productos, son unas máquinas especiales, que son importadas, que van a estar aquí por muchos años. Es la inversión inicial, finalmente también con un stock de lentes. Compra de lentes, cristales, maquinaria, estaría financiando este proyecto municipal que tuvo que ser retrasado producto de la pandemia. Durante los próximos meses si el Consejo Municipal aprueba el financiamiento vamos a poder tener todo lo que es la implementación, que es para la compra de lentes, compra de cristales, contratar un técnico, un vendedor y toda la implementación que es necesaria para una óptica. Lo importante de esta obra es que, tal como lo dijo nuestro alcalde, va a favorecer a toda la comuna. Para el fin del primer semestre se espera que una vez aprobados los recursos comience la puesta en marcha de este lugar de atención. Es una inversión importante, estoy seguro que el Consejo Municipal va a dar el ok, porque queremos seguir colaborando con nuestros vecinos en elementos que son fundamentales. No es opción usar o no usar lentes, son obligatorios y muchas veces están fuera de nuestros alcances. Así que es parte de lo que estamos haciendo y ya también con estos dineros que se tendrían que aprobar el día miércoles, calculamos que la puerta en marcha y la inauguración formal de la óptica sería para aproximadamente el mes de junio. El miércoles será clave para que el Consejo de Punta Arenas pueda aprobar o rechazar los 60 millones de pesos para el proyecto, que de estos 60, 40 serán para implementos.